Me parece, llevaba una maleta o no llevaba una maleta, no se sabe, ¿no? ¿Has averiguado algo más, si lo que dice la gente, si llevaba una maleta o no? ¿Qué podría estar dentro de esta maleta? ¿La obra maestra o lo que? Bueno, ante todo seguro que llevaba algo. No, lo digo, lo digo, seguro que llevaba una maleta porque estaba pensando en la frontera. Ahora, que sea como decía Fitchco, pesada, porque lo hace un tipo de manuscrito tan valioso, ¿por qué no? Porque las tesis de la historia son, creo que son unas cuentas escritas. No sé si alguien tuvo la suerte de verla dentro de mí. Es una maleta muy apretujada, muy pequeñita, que todo cabe en los cuantos sonidos. La maleta a mí me parecía, y lo dejé bastante fuera de la mano,